Hola, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a un programa más de Tu Derecho. El día de hoy vamos a estar hablando con una invitada muy especial. Ella es la licenciada Erika Sainz, con quien vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los registros públicos y las notarías públicas. ¿Qué relación existe entre estas dos entidades? Vamos a hablar acerca también de las donaciones. ¿Y qué pasa si una donación de un bien inmueble no es registrado? ¿Cuáles son las consecuencias legales, digamos, o jurídicas? Vamos a hablar acerca también de los testamentos, qué tipos de testamentos hay y si se registran o no. Atentos con este tema porque es bien importante. Esto y muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy, así que estén atentos y no se separen. Les recuerdo que se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Así que adelante, ya empezamos. Bueno, amigos, vamos a entrar entonces de lleno en materia. Licenciada, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la donación. Bueno, mira, en cuestión de donación estamos hablando que es la transmisión de un bien inmueble en el cual su efecto en la cuestión fiscal pues se paga el mínimo ya que pues es donación, como lo mismo lo estamos mencionando, no es una compra-venta. Entonces, en cuestión de impuestos pues se paga el mínimo. Ok. ¿Y qué pasa si no se registra? Mira, si no se registra, no se le está dando publicidad a ese acto jurídico que se está llevando a cabo, entonces queda en el mismo estado en el que se encuentra la propiedad, sin ningún movimiento. Como si nunca hubiera pasado nada. Así es. Sigue siendo del dueño anterior, etc. Si no se le da publicidad, quedamos igual. ¿Los testamentos también se tienen que registrar o...? Sí, los testamentos, pues existen varios tipos de testamentos. Son realizados por notarios, hay el testamento hológrafo, el administrativo, que anteriormente se hacía dentro del registro público de la propiedad, ahorita pues ya no se está llevando a cabo, ahora el que lo realiza pues es el notario, ¿verdad? Y pues debe registrarse porque también es como un traspaso de dueño, ¿no? Ahora va a ser de otra persona, por lo menos los bienes inmuebles. Así es, pues tenemos el que es el público y el privado. El público es el que se registra en el registro público de la propiedad y el privado es el que se queda dentro de la notaría. Bien. ¿Y en el registro público qué tipos de servicios nos pueden ofrecer? Mira, los servicios que nosotros estamos proporcionando a toda la comunidad es pues llegas a recepción y tenemos el índice en el cual tú puedes solicitar la búsqueda de un predio de los diferentes municipios de los cuales nosotros registramos. También tenemos lo que es los certificados de libertad de gravamen, los certificados de gravamen, certificados con carácter de aviso pre-preventivo, también todo lo que tenga que ver con compraventas, donaciones, hipotecas, todo lo que tenga que ver con sentencias, también poderes, también se registran, cualquier acto jurídico en cuestión de bienes inmuebles. Excelente. Usted mencionó algo acerca de la publicidad hace un rato y de eso vamos a indagar un poquito más en el segmento que ven a continuación como para aclararlo un poquito para nuestros televidentes para que quede bien claro este concepto y las consecuencias, etcétera, etcétera. Así que ya regresamos amigos, no se separen. Nuestros usuarios de Facebook preguntan ¿Me pueden obligar a trabajar tiempo extra y cómo se me debe pagar? Así contestan nuestros abogados. La jornada de tiempo extra no es obligatoria para el trabajador. Este tipo de jornada tiene regulaciones especiales según los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Se podrá trabajar un máximo de tres horas diarias con un límite de tres veces por semana y esas horas laborales se pagan al doble. Y si se elabora más de ese tiempo, se debe pagar al triple. Si tienes alguna duda, con gusto te atenderemos. Bien amigos, para beneficio de los que se acaban de conectar, les recuerdo que estamos con la licenciada Erika Sainz que nos está ayudando a despejar algunas dudas respecto de los registradores, etcétera, etcétera. Estamos hablando, quedamos pendientes con la pregunta de la publicidad. ¿En qué consiste este principio? Bueno, la cuestión de la publicidad es dar la certeza jurídica a los diferentes trámites que ustedes presentan ante el registro público de la propiedad. Para dar publicidad hay diferentes requisitos dependiendo cada uno de los trámites que se lleven a cabo. ¿Cómo, por ejemplo, qué tipo de requisitos se pudieran necesitar? Por decir, en una compra-venta. Pues en la compra-venta, en el cuerpo de la escritura, pues tiene que venir las partes que intervienen, tanto vendedor como comprador, la descripción del lote de terreno en el cual se está adquiriendo. Ahí mismo vienen dentro del cuerpo de la escritura los generales de las personas que tanto venden como compran. También vienen diferentes cláusulas en las cuales, pues, ahí se menciona que, por decir un ejemplo, que está libre el predio, que pagaron la totalidad de la operación para poder adquirir ese terreno. También vienen las cláusulas fiscales, en las cuales hacen mención de los pagos que se hacen de derechos para poder llevarlo a registro público. Y dentro de ese cuerpo de escritura se presentan, tanto es el como el informativo catastral, el certificado de libertad de gravamen, el pago del ISAI y del ICR, son los impuestos que se pagan. Ok. Entonces, pues, eso es, con eso es completo para poder darle publicidad. Proceder a la publicidad. De esa compra-venta, y así mismo nosotros le damos un número, un volumen, un libro, y dependiendo de cada uno de los municipios, ahí se le pone el municipio del cual se está realizando el acto, la fecha y va mi firma ahí, ¿verdad? Entonces, ya con eso se le dio publicidad y es su sustento jurídico de ese trámite, ¿verdad? Ok. ¿Podría yo como ciudadana consultar la propiedad de alguien más? Sí, es que, como te menciono, el registro público de la propiedad, ahí se le da publicidad a todo, entonces, como es público, cualquier persona puede llegar a solicitar información de otro predio, aunque no sea el de uno, ¿verdad? Nosotros, este, ahí solicitamos una copia de la credencial del lector para como quiera respaldarnos y tener, este, un archivo de las personas que van y solicitan. Que estuvieron consultando. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces en el próximo segmento hablando un poquito más de esto y algunas recomendaciones. Ya volvemos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Nuestros usuarios de Facebook preguntan. En mi empresa nos obligan a trabajar en día festivo y nos pagan como ellos quieren. ¿Esto lo pueden hacer? Así responden nuestros abogados. El trabajador no tiene obligación de trabajar los días de descanso obligatorio. Salvo que el patrón y trabajador se pongan de acuerdo. Si trabajas en un día de descanso obligatorio, se deberán pagar el doble independiente de tu salario. Es decir, deberás pagarte tres salarios diarios. Tu salario normal más dos adicionales. Bueno amigos, hemos llegado ya al último segmento del programa de hoy con la licenciada Erika Sáenz, pero todavía nos queda que hablar. Vamos a hablar acerca del trámite del registro. ¿Existe, aparte del acto presencial, el trámite presencial, mejor dicho, que es el más común, el más conocido, ¿existe algún otro tipo para realizar, alguna otra forma de realizar este trámite? Todo es por medio de trámite presencial. Ok. Ingresas tus documentos en cualquier distrito. Aquí en Montemorelos, Nuevo León, México, por el momento todavía es presencial. En las grandes ciudades, pues también, todavía. Más, sin embargo, quiero mencionar que, por decir, en nuestra capital del estado, ya está más avanzado en cuanto a digitalización de todas las propiedades. Ahí ya se maneja, tú llegas, pides la consulta de cierto predio, entonces aparece en una pantalla, ¿verdad? Nosotros aquí en Montemorelos, se está trabajando en la cuestión de la digitalización para estar todos uniformes, de todo registro público del estado de Nuevo León, pues trabajar todos igual, ¿verdad? Entonces, pues es un trabajo en el cual, pues sí se lleva su tiempo, como te comento, nosotros pues estamos trabajando en eso. Todas las actualizaciones que se hacen en el día a día, pues se van llevando en un registro que tenemos nosotros dentro de uno de nuestros sistemas, todos los movimientos que se hacen en cada una de las escrituras, entonces, pues ahí vamos casi a la par de las grandes ciudades, más sin embargo, nos falta tantito, ¿verdad? Exacto, sí, y sobre todo para agilizar el flujo del trabajo. En cuanto al registro público y las notarías, ¿cuál es la relación que existe? Pues la relación es siempre juntos, ¿por qué? Porque todos los actos jurídicos que se llevan a cabo o que se presentan dentro del registro público, pues vienen de una notaría o de una correduría. Han pasado ya por ahí, entonces. Exactamente, entonces, todo es una relación que constantemente nosotros estamos teniendo, porque, pues para darle publicidad, pues tiene que venir de parte de un fedatario público, que en este caso, pues es el notario. Exacto. Un consejo para nuestro público aquí presente. Un consejo que les quiero decir es que cualquier duda que ustedes tengan, siempre acercarse a la persona indicada, que es, pues, el notario público aquí en nuestro estado o en los otros estados de la República, para que despejen todas las dudas que tengan de todos los bienes inmuebles o de cualquier acto jurídico que ustedes quieran llevar a cabo. En el registro público de la propiedad, pues ese es el consejo que les doy, ¿verdad? Que se acerquen a ellos y que, pues, son las personas indicadas. Pues si tenemos ese servicio, aprovecharlo. Así es. Licenciada, muchas gracias por haber venido. Gracias. Por estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Y compartir todo este conocimiento con nuestros amigos televidentes, a quienes estoy invitando en este momento a que se sigan comunicando con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, para que nuestros abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos puedan responder sus inquietudes, dudas, y también pongan ahí las sugerencias que tengan para nosotros aquí en su programa Tu Derecho. De esta manera nos estamos despidiendo, la licenciada y yo, y los invitamos a que sigan con nosotros en un próximo programa para que sigamos aprendiendo más y nosotros como ciudadanos podamos resolver todas nuestras diligencias y saber correctamente cómo hacerlo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo programa. Gracias.